Ahora que dictaron cadena perpetua a Joaquín el Chapo Guzmán, sabemos por Eduardo Guerrero Durán, quien fue su custodio hasta entregarlo en extradición a Estados Unidos, que el capo ya construía un segundo túnel en el altiplano, razón por la cual fue trasladado al penal federal de Ciudad Juárez el 7 de mayo de 2016, traslado que ocurrió después de dos fugas del Chapo de penales federales, aunque en 2016 solo se dijo que el traslado obedeció a una estrategia de seguridad. Guerrero Durán explica que escuchaban ruidos en la penitenciaría, que el Chapo Guzmán oprimía la manija del excusado en varias ocasiones para generar ruido y vibraciones, por lo que hicieron un estudio del suelo, con el que detectaron el segundo túnel en la periferia del altiplano. Aquí, en exclusiva para Notimex, imágenes inéditas de aquel traslado de Joaquín el Chapo Guzmán. Una de las causas por las cuales movimos al Chapo Guzmán del altiplano al penal de Ciudad Juárez fue porque se encontraba otro túnel dentro del penal, bueno, en la periferia del penal del altiplano. Se oían ruidos y había patrones que empezaba a seguir el mismo PPL y que afortunadamente con el seguimiento que le veníamos dando, no día por día, sino hora por hora, pues lo pudimos detectar. Y por eso se decide hacer el traslado de esta persona del penal de Almoloya al penal de Ciudad Juárez, ¿no? Cuando se viene el tema del Chapo Guzmán, a mí me toca hacer la recomendación de que no lo ingresar, desde el principio mi recomendación fue no ingresarlo al penal del altiplano, donde se había escapado, porque no estaba en las condiciones. Estaba el túnel abierto, estábamos construyendo un hospital. Los objetivos prioritarios tuvieron. Así es. Entonces, la recomendación era no meterlo ahí. Objetivos prioritarios había, pero ya gente que no tenía, que no estaba con influencia en el centro del país, ¿no? Entonces, la primera recomendación fue esa. Al paso del tiempo, cuando detectamos que estas conductas anormales que empezaba a realizar, de empezarle a soltar al baño X número de veces y a escuchar ruidos en algunas torres, hicimos la recomendación de moverlo al penal de Ciudad Juárez. A mí me toca hacer esa recomendación y bueno, afortunadamente nos escucharon y pudimos hacer este traslado al penal de Ciudad Juárez, ¿no? La primera reacción fue decir, no, no se mueve. Pero bueno, hubo que explicarles el porqué sí, ¿no? Digo, hicimos todo un estudio de suelos, importantísimo, donde detectamos los túneles de los cuales yo te estoy hablando, ¿no? Que luego los echamos abajo, los dinamitamos, ¿sí? Pero la primera reacción fue, no, ¿por qué lo quieres mover? O sea, es bien importante entender que las instituciones penitenciarias son entes propios, con una vida propia, ¿sí? Entonces, y si no entendemos esa dinámica que tienen, empiezan a generar problemas, ¿no? Cuando, cuando, cuando hacemos esta recomendación, híjola, se monta un operativo de dos mil personas, ¿sí? Y tuvimos que moverlo cinco horas antes, ¿sí? Y terminamos moviendo a este personaje, este, seis personas, ¿sí? Porque había demasiada gente involucrada en, en este operativo, ¿no? Entonces, este, cosas de ese tipo que tienes que empezar a hacer para resguardar tu propia seguridad y la seguridad del PPL, ¿no? Y de la ciudadanía, que es lo más importante, ¿no? El Chapo, el escapista, ahora cumplirá cadena perpetua en Estados Unidos. Con información de Hugo Gutiérrez, Notimex.